Bueno, Hyrule Warriors, volvemos otra vez. Valle de la hechicera, voy a utilizar lana. Aparentemente el libro de los Cheyidos es de elemento eléctrico, así que eso es bueno, supongo. Tiene nivel 10, así que guay. Y no, no tengo... joder, lástima que el objeto, el arma va a tener poco ataque. No sé, ya empezará a ser un poco más difícil, imagino. Vamos a ver la historia. Espérate un momento, aquí hay narración y todo. Lana. She was of the same clan as Sia, who had summoned the monsters to Hyrule. Lana had been fighting Sia's army since it arrived. Sia now sought to complete the Triforce and use it to conquer Hyrule. Link and Impa decided to join forces with Lana to prevent further tragedy. Although the monsters of Faron Woods had been defeated, Sia still controlled most of Hyrule. Every day more creatures appeared and swarmed the land. Link and Impa fought on against the darkness, sorely missing Zelda's leadership. Only one solution remained. Stem the tide of monsters by closing the gate of souls. The heroes headed to the Valley of Seers to put an end to the bloodshed. Vale, supongo que voy a comenzar la batalla directamente. Ah, tiene buena pinta. Ah, el ceranio mola. Viajes en el tiempo ya seguramente, maravilloso. Tengo que, quiero comprobar ataques y todo eso. Vale, portales de luz. Imaginaba que esta arma sería de tipo luz, pero no. ¿El triángulo es un salto para delante? A ver, personaje inventado. Eh, Lana. Bien, ataque eléctrico. Parece que son casi todo ataques como mágicos, eléctricos y eso. Bueno, eso no está mal. Se me ha olvidado crearle objetos, se me ha olvidado crearle todo al personaje. Ups, ha sido un pequeño fallo. ¿Qué clase de forma de correr es esta? Tómalo un poco en serio, es la guerra y eso. Eh... Que hayan creado un personaje nuevo aposta para la historia esta, me parece un poco innecesario. Creo que perfectamente podrían haber reutilizado algún otro personaje para cumplir el rol de este personaje aquí, a la hechicera esta. Eh, no sé, no está mal que creen nuevos personajes, pero... No es realmente necesario, yo creo. Además, el diseño de esta tía me recuerda un poco a... No recuerdo, creo que era un... Una hechicera o algo así de... De uno de los... Ah, mira, Volga está por ahí. Era Volga. Creo que la había llamado Volga todo este tiempo. Volga, Volga. El dragón. Es, es Lubu. Es el típico... Este tío debería ser duro, te vas a enfrentar a él. Es básicamente Lubu. No es Lubu. Ojalá salga Lubu. Le gustan mucho los crossover a los de Koei. Ya verás que tiene que haber algún Lubu, personaje secreto en alguna parte, como jefe misterioso. ¿Por qué no? Ya... Cosas más raras se han visto. Lubu tiene que estar en todos los juegos. Eh... ¿Por qué no? Bueno... Lo que quería decir, que a lo mejor había algún personaje que podían haber puesto para que haga el mismo rol. Sin tener que inventarse a nadie. A lo mejor a la gente le hubiera gustado más, pero bueno. Y la resistencia del bosque, probablemente tenían que haber puesto alguna de las... No recuerdo cómo se llamaba. Alguno de los... ¡Oh, mierda! Estatuas de piedra. Estos son del... Skyward Sword. No recuerdo, eran un coñazo. Son Nimmons ataques normales. Tienes que utilizar algún objeto que seguramente no tengas todavía, o probablemente sean las flechas. Si, sólo pudiera cambiar de objeto, ya está. No, mires a ese tío. Ese tío no te ha hecho nada todavía. Voy a hacer ataque especial a ver cómo es. Ah, vale. Esto se ha visto en muchísimos vídeos de presentación del personaje y eso. Eh... Saltar por los... Por las paredes, porque sí. Hacer parkour. Ataque parkour especial. Santo Dios. Algún día esquivaré algún ataque. Y no estoy encontrando ningún corazón secreto por ahora. Voy a tener que rejugar a muchas partidas, nada más que para explorar. A ver... Las cosas que me he saltado. Vale, en serio. Ya no tiene gracia. Puedo... Es que no puedo apuntar a ese enemigo. Es el problema que tengo. Si pudiera dispararle con el... Con el arco tranquilamente, pero... No puedo. No me dejan apuntarle. Dispararle con el arco tampoco le ha hecho nada. Vale. Va a ser complicado luchar mientras está eso disparando rayos láser por ahí. Uff... Cuidado, peligro. Ese es el ataque de romper la defensa de la gente. No lo había visto aún. Dime que me vas a dar el objeto necesario para derrotar a los cansinos esos. Lo he abierto. Mientras me atacaban. Espero no estar muerto. Sería interesante ver qué ocurre. Si mueres a la vez que te sale un vídeo. Es otro arma rara que no me sirve para matar a esa gente. Así que... Estupendo. Cuanta vida me queda. Porque no me puede quedar mucho después de ese ataque. Tres... Tres corazones y medio. No, porque no. Siempre... Tengo aquí para recuperarme la vida. No, no pasa nada. Voy a capturar la otra fortaleza. Espero que me acaben dando el objeto para derrotar a esa gente. Y... Hay un objetivo que brilla en el mapa que es un enemigo. Es un poco incómodo utilizar la cruceza para cambiar de arma cuando te intentas mover a la vez. Vale. Voy a ver qué es ese enemigo. Creo que debe ser Volvagia. ¿No? Volvagia... Volga... ¿Qué más da? Volvo... Hola. Te voy a hacer un ataque especial y ya veremos. Vale. Se han movido los cubos porque me estaba saliendo del mapa. No le he dado entonces nada. Impa. Estás jodidilla. Me he dado cuenta. Creo que te debería salvar. Eso no vale. No le estoy quitando casi nada. Espero no estar perdiendo mucho tiempo porque... Ahora mismo la decisión. O voy a poner el bastión o le pego a este tío. Y... Hombre, este tío es que la armadura mola. Entonces... Me interesa pegarle... A la mierda. De vez en cuando me equivoco con el botón de esquivar con el botón de fijar la cámara. Y por eso estoy inútilmente fijando y desfijando el objetivo hacia él. Así que voy a llegar súper lejos. Eh... Ya... Ya vale. Ya... Vale. Venga. Atácame. Quédate disponible. Voy a... Voy a hacer ya lo que el juego se supone que quiere que haga. Me cuesta. Ah, no me da tiempo. Voy a tener que esperar a que haga otro ataque. Seguramente el normal ya lo había matado cinco veces. Bien. Ahora está... Ah... Casi. Pero así es un poco más interesante que las peleas no sean tan fáciles. Bien. Menos mal. Algo de vida. Yuhu. Los giros repentinos de cámara no ayudan. Wow. Ahí no he visto nada durante un rato. Yo machaco el botón. No, por fin tengo para un especial. A ver si esta vez le da incluso. Increíble. Creo que le ha quitado un poquito de vida y todo. Tengo que ir a ese bastión. Ya no puedo pasar más tiempo. Uh... Necesitas ayuda ahí empayado. Si te estoy ayudando. No seas desagradecida. Te estoy ayudando. Mira a Volga como lo tengo ya. Está... Está que no puede con su alma. Si es posible. Le he pegado al que no quería. Bien. Lana he derrotado a no sé quién. Y Volga, ¿quieres molestar? Suerte ya estás. A un toque de vida. No, vale. Bien. Menos mal. Creo que he salvado a Impa. Se ha curado la vida y todo. Se les cura la vida en el... Dame algún arma. Dame algún arma. No se te ocurra. Vete. Vete. Haz alguna tontería de que te vas y dame un arma. Venga. Suéltame. Eso es lo que quería. Materiales. Los materiales del tío este deben ser... Coño, tía. Estamos inventando la super hechicera esta del infierno. Bueno, se me había olvidado ya. Impa ahora le está super guay porque hemos matado a Volga. Hemos hecho que huya. Es evidente que matarlo no lo vamos a matar. Tiene pinta de ser más relevante históricamente. No. Matar a la gente es malo. Van a escapar con un toque de vida siempre. Pero bueno. Ahí. Tengo que probar el ataque super especial de esta. Que no lo he visto aún. Y para eso necesito tener el ataque especial lleno. Así que me esperaré un poco. El ataque especial suyo la verdad es que no es gran cosa. Para matar tropas no está mal. Pero... Poco más. A ver. Ahora es cuando. Voy a probar el ataque especial 2.0. Mega way del infierno 3000. ¿Qué hace? Eh... Para una fila de enemigos está bien. Pero... No, no sé. Esperaba un poco yo más. Cada arma tiene ataques especiales distintos. Por cierto. Es malo meterme contra esos bichos. Se me había olvidado ya la resistencia de las torretas. Pero... Tira bloques. Creo que son parecidos a algunos bloques que se veían. De... Toely Princess me parece. Pero bueno. Creo que ya he podido seguir hablando de lo que estaba queriendo decir antes. Eh... Tal vez pueden haber metido a... Como resistencia de... Del... Del bosque a... Ahora mismo no me voy a acordar del nombre. Y me voy a fastidiar muchísimo de no acordarme del nombre. La... La compañera de... De Link básicamente. De... Del bosque. Ahora no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? De verdad. Me fastidia bastante. No soy muy bueno para los nombres. Se me acaban olvidando todos. Es ridículo. Que es extraño. Que extraño es hacer el ataque especial al lado de una pared. La animación sale loca. No sabe dónde poner las placas. Buen trabajo. Ya podemos ir a las ruinas. Perfecto. Totalmente lo que estaba pretendiendo todo este tiempo. Que conste que no estaba matando gente por matar. Y Lana. ¿Cuándo te has unido a la resistencia? Porque no se ha visto en el vídeo como que realmente te unieras. Ha sido como... Que vais para allá. ¿Por qué no? Voy yo también. Debes averiguar cómo deshacerte de eso. De los tentáculos. Tenía que haber tentáculos. Claro que sí. Los ataques normales no los dañan. Tienes que inventarte alguna forma de hacerlo. Como por ejemplo algún objeto que debemos encontrarnos misteriosamente. O a lo mejor voy a seguir otra ruta y ya me encontraré algo. Voy a avanzar por el lado a ver qué ocurre. Si no podemos ir para adelante iremos por el lado. Mira, nunca se me hubiera ocurrido. Au, no vale. Ataca a la distancia sin que te vea. ¿El ingeniero ha salido? ¿Tenemos un ingeniero? Hay que defender a un tío. Vale. Misión de escoltar. No son las mejores. Pero hemos derrotado a Volga así que no creo que haya nada demasiado fuerte por el camino. Tía, me interesa mucho lo que me estás diciendo. Pero están enviando a las tropas para allá. Voy a defenderlo. Tú me pillas de paso. Tenemos que defender a un ingeniero. Esto es similar a quien haya jugado al Gundin este algún Samurai Warriors. Las típicas misiones de defender a la escalera. Siempre hay que entrar en alguna fortaleza a la que no puedes entrar por métodos normales y tienes que defender a algún tío con una escalera. Para poder entrar escalando por la pared. Oh, subida de nivel. Me vienen bastante, bastante bien. Voy a defender al ingeniero que creo que lo estoy ignorando totalmente. Buenas chicos. Si me dejáis pasar hay cactus. No pinchan. Qué lástima. Es raro. Es un cactus raramente realista. Esperaba un cactus de estos de los dibujos animados. Típicos del desierto que parecen un perchero. Esto va a ser bastante cansino guiar a este hombre. Por cierto, hay que ir por la derecha y estoy yendo por la izquierda. Tú. Ingeniero. Deja a los enemigos ya que no te han hecho nada. Creo que voy a matar a cuatro con este musu. Es un musu un poco... Poco útil. ¿Ya has descubierto el camino? Bien. Lo de guiar a la gente esta es súper frustrante. Espero que lo hayan hecho... Que hayan hecho a la gente que hay que guiar razonablemente inteligente. Porque generalmente son las peores misiones. Au, au, au. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Nunca me fijo en los puñeteros enemigos. Me estoy... Soy demasiado impaciente. Necesito que... Se queden... Disponibles para pegarles. Y el otro está atacando a mi aliado. Espérate un momento. Tú tienes más importancia. Vale. Ya ha de cortarme los combos. Mala persona. Ahora es cuando. Dime que le he quitado algo de vida. Por lo menos está muerto o creo que está muerto. ¡Au, au, 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 au! Eso me ha parecido... Me ha parecido bastante feo. Su padre. Me ha hecho un ataque inbloqueable. Vale. Aquí había vida, ¿no? Sí. Estoy un puñetero cuarto de vida. Nadie sabe cómo. Mucho de casualidad. Eh... Ingeniero. Creo que lo he matado. Lo he debido matar al final. Menos mal. Eh... Vamos a no hacer eso nunca más. ¿Cómo demonios mato al volgaje y luego dos tíos genéricos me la han liado tan parda? De todas formas voy a tener que defender el ingeniero este. Ah, tiene que bajar un puente. Necesitamos un ingeniero para eso. Vamos a construir el puente así en medio de la batalla. Hombre, la verdad es que sería... Sería un logro. Vamos a hacer... Vamos a hacer un... ¿Dónde está el ingeniero? ¿Dónde estás? Ahí estás. Esto... Voy a tener que capturar... Un momento. No. La zona esta es nuestra. Ingeniero. ¿Te apetece andar para adelante? A lo mejor. No sé como idea. Eh... Creo que tienes que construir un puente. Luego, después de esta... Eh... No te va a faltar trabajo en toda tu vida. Te van a recordar... Te van a recordar... El bastión está a punto de caer. No me importa. Yo solo quiero que el ingeniero llegue a su sitio. Te van a recordar toda tu vida. Eh... No. No te va a faltar trabajo. Vas a ser el ingeniero más famoso de todo el... Hyrule, por ejemplo. ¿Por qué no? Probablemente de... Del presente, pasado y futuro. Porque creo que estamos a punto de... De liar la parra espada temporalmente. No sé si te lo han dicho. No vamos de turismo temporal. Probablemente... Ingeniero. Deja ya de... No. Deja de discutir con la gente que no te ha hecho nada. De verdad. No se te puede sacar de casa. ¿Se está moviendo? Dime que se está moviendo. Déjalos. Déjalos. Déjalos tranquilos. Son exactamente igual de estúpidos que en todos los Warriors. Las misiones de guiar a la gente son siempre las peores. Ah... Gracias a Dios. Por fin. Venga. Sin prisa. Venga. ¿Puedo? Creo que están matando a nuestras tropas. No importa. No te preocupes. Eh... Reprime el... El escuchar los gritos de dolor. No. No vayas a ayudarlos. Constrúyeme el puente este, por favor. No hay que construirlo. Creo que nada más hay que bajarlo. Eh... Hubiera... Hubiera mala más tener que construir el puente. Pero bueno. Vamos. ¿Construido? ¿Tenemos puente? ¿No tenemos puente? Madre mía. Creo que había que darle una palanca o algo así. Y claro. A nadie más le podría haber ocurrido. Hemos tenido que traer a una persona con estudios. Porque si no a nadie se le hubiera ocurrido darle a la palanca que baja el puente. Lana... El... La verdad. El libro de hechizos no es el mejor arma del mundo por ahora. A ver si algún... Algún ataque... Algún... Combo que desbloquemos después es más útil. No les quito nada con este arma a la gente. Lo malo de entrar con un arma de nivel 1 también. Han aparecido invocadores. Han aparecido cubones por la partida. Los invocadores atraen soldados. Qué bien me parece. Voy a hacer la infiltración por aquí por el lado sin que se den mucha cuenta. Voy a ir a los enemigos también. Matar por matar es tontería. Capturaré a lo mejor la zona de invocación pero... Creo que la idea es que tengo que llegar corriendo rápido hacia la base enemiga. Y... Han salido más tentáculos. Tenemos algún ingeniero... Algún jardinero o algo así que pueda... Porque creo que tenemos malas hierbas. Alguna forma... Algún... Repelente o... Alguna... Alguna cosa que... Que consiga matar a las malas hierbas. Aparecer en las ruinas se oculta algún objeto que va a ser la clave para avanzar en la historia. Que está evidentemente oculto por aquí. Y alguna puñetera escultura apareció. En la otra punta del mapa. Y... Me parece a mí que no pienso ir a buscarla. Eh... A lo mejor... Si, espérate un momento. A lo mejor tenemos camino por aquí abajo para ir. Hay escultura. Quiero hacer esculturas. Nada más que por no volver a conseguirlas luego. Y no... No he encontrado tampoco ninguna pieza de corazón ni nada. Seguro que debería buscarlas. He abierto una puerta. Vale, espérate. Escultura. Necesito esculturas. Con un poco de suerte estará por aquí. Que técnicamente la telaraña llega hasta aquí. Pero... No va a ser tan fácil, ¿no? No, no. No puedo conseguir la escultura ni aunque quiera. Me salen los peores momentos. No sé exactamente cuáles son los requisitos para que salgan las esculturas. A ver. Voy a capturar zonas... Obligatoriamente porque me han encerrado en ellas. Así que... Bien. No hace falta que me pongáis excusas para que capture esto. Ya pensaba hacerlo de todas formas. Jodio a estos tíos. Me ponen dos. Au. Espérate. Me acabo de dar cuenta que también hay cosas por las paredes. Creo que lo que tengo que... Ah. Ya, ya, ya. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Joder. Tiene más rango de lo que pienso. No, 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 no. Vale. Ya he dejado de tener gracia de hace un rato. ¿Dónde hay vida? Hola. ¿Vida? ¿Alguien? No va a haber vida en esta base. Fenomenal. ¿Pero hay rupias? Me hace la pena. Ah, bien. Menos mal. Estoy ciego. Ya que estoy con más rupias, oye. Tengo que acostumbrarme a abrir más jarrones. La verdad, no destacan mucho en las paredes. Vale. Ha sido la escultura. Tampoco tenía mucha esperanza de conseguirla. ¿Por qué siempre estoy mirando al enemigo que no tendría que estar mirando? Siempre me ataca el otro. Ahora es cuando. Creo que he capturado la zona. Maravilloso. Ahora, el soldado, el caballero negro este, todavía está por aquí. Nada más que incordiando. De repente, no sé si es por el arma que tengo, pero esta partida me está resultando un poco más difícil que las otras. Lo cual no está mal. Estaba siendo un poco fácil por ahora. Oye, un desafío de vez en cuando, pues tampoco me voy a morir. Probablemente... ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Un bu... ¡Oh! El boomerang. Pero... ¿El boomerang me sirve para las cosas de la pared? Porque creo que no. A ver, tengamos el objeto nuevo equipado. Quiero ver qué hace el boomerang. ¿Hay algún dispararayos de estos por la pared? Sí. Taque boomerang. Vale, no. El boomerang a esto no les hace daño. No sé qué les afectará exactamente. He probado con flechas y no ha colado, pero... Creo que el boomerang de alguna forma puede derrotar a esto. No lo había relacionado tampoco, ¿sabes? Utilizar el boomerang con romper raíces o tentáculos. Esperaba algo así como fuego o algo así. Generalmente... Suele venir bien para matar las malas hierbas, pero no. Eh... ¿Boomerang? No, no se me había ocurrido. Más caballeros negros, no. 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 Por cierto, si sois nuevos a los juegos de Koei, ángulos de cámara, las tetas super descarados a acostumbraros. ¡Oh! Este jefe... ¿De dónde era? ¿Ocain? No. ¿De Locain of Time? No, que estoy loco. ¿Qué digo? Quiero decir al Intu de Paz. Demasiadas cosas referentes al tiempo. No ha salido en esta base. Ha salido en todo el medio. Creo que me llaman por ahí, pero creo que voy a coger la vida. Sí, sí, sí. Está atacando las cosas. Se cambia de color. Es la mecánica que tenía. Voy a tener que deducir que había que hacer exactamente con este, pero seguramente tendré que atacar a la cabeza que esté disponible en el momento que sea. A ver, vamos para abajo. El mejor camino es por ninguno de ellos. Sería buena idea matar al jefe. Tal vez. Probablemente. Aunque no sé yo. Tiene que afectarle el boomerang de alguna forma. Es un objeto que hemos conseguido en esta partida. Tiene que ser la clave. Pero me parece que voy a empezar haciendo el super ataque especial porque hay mucha gente por aquí que estaría mejor muerta que viva, yo creo. No sé si le da a nadie. ¿Qué más da? ¡Oh! ¡Mira! La he dejado disponible. La he dejado con la defensa abierta. Voy a... No sé si esto le afecta siquiera. Pero ¿por qué no? Sí, vale. Algo le quita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Quién coño me está atacando? Un caballero negro que está por ahí liando a la parda. ¡Au! Me estoy dando cuenta... ¡Ah! ¡Dios santo! Sí, sí, sí. Yo cambio cámara y eso. Lo que quiero decir... ¡Ah! ¡Dios santo! ¡Au! 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 ¡Me duele! Ha cambiado la cámara, quería decir, cuando estoy luchando contra el jefe. No me había fijado. Tiene que haber algo de vida en alguna parte. Vamos a ver. Vamos a utilizar lógica de juegos de Koey. Voy a ir a una base y voy a coger vida. Por lo menos, lo de que tienes poca vida no es tan molesto el ruido como en todo el resto de juegos de Legend of Zelda. Hay rupias. Me merece la pena, pero no hay vida en esta base. Creo que esta base ya la visité, aunque por algún motivo está capturada ya. ¡Ah, Dios! ¿Por qué me estoy fijando en todos los enemigos menos en quien me tengo que fijar? Va a ser un poco más complicado de lo que pensaba, oye. No está... ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Hay puntos de control en este juego? Esto es nuevo. ¡Ah! He vuelto hasta antes del jefe. Anda, pues, mira. Y creo que he vuelto con mi misma vida y con mi mismo todo. ¡Oh! No está mal, supongo. ¡Oye! Es un poco más fácil que los juegos... En los juegos de Koey, generalmente, nunca... En ningún Warriors, que yo recuerde, había puntos de control. Esto es nuevo. Pensaba que tenía que repetir la misión entera. Pero bueno, no pasa nada, mira, jefe, otra vez. Esto, podemos pretender que no ha pasado nada. Nadie ha muerto. Definitivamente no yo, definitivamente. Ahora voy a fijarme. Es que intento centrar la cámara de visión en el jefe. Y como hay tanta gente ahí, se ha centrado en todas las cosas menos en él. Creo que de todas formas el principio de la pelea no estaba mal pensado. Utilizar el poder súper especial que le ha bajado casi toda la defensa. Me puede quitar. No soy invencible en este modo. Pensaba que sí. Porque me ha quitado un poco de vida. Vale, vamos a ver. Si puedo centrarme en él, a lo mejor... Esta vez sí que se la rompo. Vamos. Ahora sí. Esto va a venir bien. Va a ser un poco más fácil. Hemos hecho poder de las zapas. Lo hemos imbuido con magia a las zapatillas. A ver, si me estoy fijando en algún objetivo, puedo lanzar el Boomerang. Hacia ese objetivo. No, el Boomerang siempre da vueltas. Pero le quita... Hace que... Oh, mierda, 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 mierda. Vale, esquiva, 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 esquiva. Pero hace que las cabezas estén vulnerables. Eso va a ser lo que hay que hacer. Vale, las cuatro cabezas están vulnerables. Ah, ja, ja, ja. Yo entiendo. Lástima que no me haya guardado ataque especial para esto. Estate quieto ya. Cansado. Voy a utilizar el Boomerang para estunear a la gente que tengo alrededor porque me están fastidiando vivo. A ver... Abrir la boca. Abrir la boquita. Eso es lo que quería ver. Le da a las cuatro. Maravilloso. No voy a poder en solamente dos fases quitarle la defensa. Y tú te he visto, caballero negro. Estúpido caballero negro. Vale, ya. Oh, wow, 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 wow. Me caen peor que el jefe, macho. Los caballeros negros estos. Ah, mierda, tarde. Ataque... Algo. No, me voy de aquí. Esto no ha funcionado. Se está yendo. Eso es malo. Sobre todo porque toda la defensa que le había quitado se la va a recuperar. Y todo por culpa tuya, probablemente. Desgraciado. Han aparecido en distintos puntos cada una de las cabezas. Ah, es interesante. No tenía que haber gastado definitivamente este ataque especial. Pero bueno. ¿Alguien me piensa dar vida? Chicos, ¿no? Dios, ninguno me ha soltado vida. Voy a ignorarle un poco porque necesito... Ah, bien. Necesito recuperarme algo la vida y tal. ¿Alguien se ha dejado un jarrón rojo o algo así aquí sin dueño? ¿No? Vale, gracias. Esperaba que a lo mejor alguien lo hubiera encontrado. En realidad es mío, me pertenece. Tú, tentáculo. Imagino que voy a tener que hacer el boomerang, ¿no? Mira, boomerang. Ya está. Pues sigamos. Imagino que en los respawn de enemigos, cuando los capturo, a lo mejor me dan algo de vida. Pues es la esperanza que tengo. En algunos juegos de KOE lo hacían así. Tú me vas a dar vida. He subido de nivel. Me vale. Pues ya está. Crisis superada. Mira, tengo un boomerang. ¿Qué te parece? Le parece muy bien. Vamos a hacer el trabajo de jardinero. ¿Por qué no? Dime que no están respawneando o algo así. Ah, bien. Ha vuelto a salir. Perfecto. No sé dónde ha vuelto a salir. Encima mío. Vale. Tal vez debería preocuparme por eso. Y encima hay más cabezas por ahí. Action. Dios, odio este ataque. Te deja bloqueado. Pero he podido quitar tres cabezas. Así que no está mal. No, la última le ha dado un ataque. Misterioso. No me voy a quejar. Que conste, no me estoy quejando. Si le piensa dar un ataque, por mí vale. Y si le puedo quitar la vida aquí incluso, estaría maravilloso. Perfecto. Creo que le queda una fase más. Tres fases. Es un jefe de Zelda. Hay cosas que nunca cambian. Pese a que ya digo, este jefe no es un Zelda. Más o menos la cantidad de vida que le quitas está pensada para tres fases. Este está girando a la misma velocidad que yo. Es inquietante. Tengo que buscar qué ataque le quita más vida. Para spamearlo como si no hubiera un mañana. Tengo que quitarle algo más de vida de lo que le he quitado. Dios, me deja estuñadísimo. Tarde. Como si no hubiera pasado nada. Vamos. Deja de hacer ese ataque. No, vale. Dos cabezas nada más. Podría ser mejor. No. Le ha vuelto a dar porque sí a todas otra vez. Y a este. ¿Viste a la feta de electricidad? ¿Por qué exactamente? ¡Ah! No. Au, au. Injusticia. No se te ocurra meterte bajo tierra. Gracias. Ese ataque me parece estupendo. Tú mismo. Tú lo has querido. Yo no quería. Me has obligado. Va a empezar a atacar ya. Aunque no estés... Le quedaba un ataque. Literal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El poder de las zapas ha triunfado al final. Delota a Mandala. Ah. Era el jefe final. Pensaba que tendríamos que enfrentarnos a la bruja esta. Hechicera. Lo mismo da. ¡Oh no! Viajes del tiempo. Ah, no era una trampa. 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 ¡Gracias! 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 Sia ya había adecuado la Triforce de la poder. Desde Link, ella robó la Triforce de la corredoría. La Triforce de la sabiduría era la origen de la familia de la hermosa de Hyrule. Pero ella lo abrió cuando Sia atacó. Una vez que Sia tenía todos los pedidos de la Triforce, ella utilizó su poder increíble para abrir el tiempo y el espacio, y abrir la puerta a través de los tiempos. Se apareció portales a tres eras. Lana explicó a los otros que la Triforce de la Triforce había abierto en todas estas eras, y fue a través de estas triforce que los monstruos vinieron. A través de estas triforce, Sia había lanzado un fragmento de los espíritas impresionado en todas las otras eras. El trabajo antes de la hermosa fue a través de viajar a través de cada portal y cerrar su puerta. Una vez que todas las puertas se cerraron, se pudieron comenzar a reparar el daño que Sia había infligado en su tierra. Con el tiempo creando corto, Link y sus amigas se separaron para manejar todas las puertas simultáneamente. Cada vez que se cerraron para cerrar su puerta y volver de seguro. ¿Me explicarás cómo van a volar al cielo? Vale. Paralidas espaciotemporales. O sea, estaba claro. Era evidente que teníamos que leerla espaciotemporalmente en algún momento. Portales temporales. Yo juraría que una parte del mundo se ha pasado a este mundo, pero bueno. Portales espaciotemporales, ¿por qué no? Tenía que ocurrir. Así que hemos abierto portales a Skyward Sword. No sé cómo en primer lugar han podido ocultar el espíritu de Ganondorf. Supongo que Ganondorf tiene que ser Ganondorf. En las tres épocas distintas se han tenido que manipular el tiempo ya antes de alguna forma para guardar a los espíritus ahí, a los fragmentos, lo que sea, maldad, ¿qué demonios? Antes de alguna manera, pero bueno. Más dinero, eso es bueno. Lanza de Kudime, que por favor, es un arma para lana. Porque no me gusta el libro. No me gustan los combos que tiene. Ataque fuerte. Pues planta un árbol. Perfecto. Es para lana. Magnífico. Espadas. Más libracos. Más libracos y nada más. Casco de Volga. Esto tiene que ser importante. Espero que sea para conseguir cosas buenas. Va a haber que repetir muchos jefes. Va a haber que farmear un montón para conseguir ciertas cosas en este juego. Van a ponerle horas nada más que a base de farmear enemigos. Lo estoy viendo ya. ¡Ajá! ¡Oh! Tres escenarios distintos. Ahora Lin puede... Pues sí. Puedo construir cosas. Me parece... Me parece estupendo. ¡Guay! Pues... ¡Ah! Esto supongo que será el primer capítulo. Pero puedo elegir entre tres partidas. Solo por curiosidad. ¡Ah! Mira, puedo ver los personajes. Entonces... Impa y Seik. Que por cierto... ¡Oh no! Tenía el triforce de la sabiduría. ¿Por qué será? Te lo ponen súper descarado, macho. Eh... Lana solamente. Y Link solamente. ¡Ah! Pues... Ya veremos... Supongo que seguiré el orden de arriba a abajo. Imagino que iré haciendo las primeras partidas. Supongo que esto me desbloqueará más partidas en línea temporal. Imagino que iré jugando... O Game of Time, Twilight Princess, Skyward Sword. O Game of Time, Twilight Princess, Skyward Sword. Y eventualmente se juntarán todos otra vez. Pero montaña de la muerte... Estupendo. Montaña de la muerte es igual a bueno. ¿Por qué no? Eh... Lo espero con entusiasmo. La montaña de la muerte tiene que molar. Probablemente Gorons. Seguramente Gorons. No puedo esperar para ver a los Gorons. Los Gorons molan. Y... Luego ya haré llanar el crepúsculo y Altaria. El próximo día... Eh... Montaña de la muerte. Lo que estaba diciendo. Y seguramente utilice a Impa. Porque Impa mola. ¿Por qué no? Y ya... Eh... Solamente puedo... Utilizar... Cierta cantidad de veces la guitarra eléctrica. Hasta... Hasta que ya sea demasiado para mí. Porque el poder... El poder del arpa de la muerte de... 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 Yidan. Pues... Es demasiado... Es demasiado poderosa. Así que seguramente utilice a Impa en la próxima partida. En la montaña de la muerte. Y eso. Nos vemos entonces. Y Lule Warriors. Matar gente. Eh... Probablemente construir cosas en el bazar. Y... Probablemente encontrar esculturas que no... No las pueda encontrar realmente. Porque... Se esconden como cabronas. Y no las encuentro nunca. Eh... Próximo día. Hasta entonces. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.